Hola, ¿cómo está familia GanoExcel, Colombia y Latinoamérica? Quiero darles un saludo muy especial, mi nombre es Andrés Alvarrán y hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Revisando mi agenda, me doy cuenta que el día 6 de febrero vamos a tener un espacio increíble. A las 3 de la tarde va a dar inicio a un evento que marcará el antes y el después de tu negocio con GanoExcel en el año 2021. Quiero que ese día estés preparado con tus invitados, con tus socios del equipo. Aprenderemos de liderazgo, aprenderemos de productividad, de cómo reinventarnos y acerca de cómo ser excelentes dentro de este modelo de negocio. Así que no se les olvide, saquen de su agenda 6 de febrero, 3pm, a dar inicio un evento histórico, Quickestamp, para darle un inicio poderoso al año 2021. Bendiciones a todos.